Música Tengo mil razones para cantarle a la vida Pero también tengo otras mil para no hacerlo Cuando naces es demasiado pronto para saber Cuando mueres es demasiado tarde para crecer Hay que nacen paraísos ya creados Hay otros que al paraíso ni llegan, ni llegarán Hay muchos que nacen bajo un sol caliente Hay otros que viven con el frío siempre presente Intentaré tocar las puertas con mis canciones Intentaré dar algo más de lo que doy Y me impondré algunas buenas razones Para entregar a todos un poco de lo que soy Para entregar a todos un poco de lo que soy A mí sólo me importa sólo el amor Es el que da felicidad y sólo él Es el que te hace amarrarte a la vida Es sólo él, es el amor A veces creo que la locura es la solución Para tantos que no saben quiénes ni son Para muchos que no tienen idea de dónde van Y de todos aquellos que entenderán esta canción Tengo mil razones para cantarle a la vida Pero también tengo otras mil para no hacerlo Cuando naces es demasiado pronto Para saber Cuando mueres es demasiado tarde Para crecer Cuando naces es demasiado pronto Para crecer A mí sólo me importa sólo el amor Es el que da felicidad y sólo él Es el que te hace amarrarte a la vida Es sólo él Es el amor 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 Gracias por ver el video.